En este caso, lo extrañamos tanto a Juan Jara que trajimos a su clon y a unos amigos. Estamos ahora con Guillermo Rodríguez, el Grillo, como lo conocemos todos, Martín Rizo. Recordame tu nombre porque yo soy una conductora muy desfrolija. Wow, Marina Suárez. Marina Suárez. Marina, Martín, Grillo, cuéntenos un poco, ¿qué viene pasando? Estamos hablando, vamos a hablar de grooming, de esta problemática que es cada vez más grande, que parece imparable, pero que hay herramientas para poder tratarla. Y también de una asociación que nació de un grupo de personas interesadas en el tema, que fueron construyendo diferentes espacios muy de a poco, muy a pulmón, y que hoy tienen la agenda completa. Es un tema catastrófico, pero también está buenísimo que esté llegando cada vez a más gente. Cuéntenos qué pasó esta semana y qué va a seguir pasando. Bueno, qué tal, buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Y nosotros, bueno, para nosotros esta semana fue un cierre de año de lujo, ¿no? Como vos decías, nosotros empezamos hace 10 años a recorrer este camino. Dimos pasos de hormiguitas, como quien dice. Siempre comentamos, y Sebastián Bornik siempre decía, me gusta mucho lo que dicen que hemos dado charla para 10, para 5, para 15 papás, pero lo importante siempre es el mensaje que nosotros veníamos dando, ¿no? En esta problemática que es el grooming. Hoy ligado a lo que es la crianza entre pantallas también, ¿no? Por supuesto. Y nada, queríamos simplemente remarcar un poco todo este camino que veníamos recorriendo hasta llegar al día de hoy. Este año nosotros lo planteamos de una manera diferente. Dijimos, bueno, tenemos que ir por más. Entonces, el ir por más era golpear algunas puertas, ¿no? Siempre Juan me hacía las preguntas acá en el noticiero y hablamos de ese tema. En principio, en el mes de marzo de este año, nos reunimos con la inspectora distrital, Gabriela Tiani, y dijimos, bueno, tenemos que preparar algo para el 13 de noviembre, que es el día que se conmemora la lucha contra el grooming. Entonces, tenemos que trabajar con las escuelas, que lo venían haciendo muy bien, de acuerdo a algunas visitas que nosotros habíamos realizado. Y los chicos tenían muy buenos trabajos. Entonces, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y empezamos a poner una fecha y empezamos a trabajar en eso. Y en el mes de abril, tuvimos una reunión con la señora Intendenta, María José Gentile, donde nos recibió, ya conocía cómo veníamos trabajando desde la ONG, Concientizando Palabras, y se interesó muchísimo en esta problemática. Dijo, yo voy a apoyarlos, y así fue. Empezamos a trabajar juntamente con Desarrollo Comunitario, María Márquez y Emiliana Chávez, donde empezamos, bueno, a transitar un camino, armar algunos proyectos. Estuvimos presentes en el ESI Palosa, donde estuvimos, que nos hiciste una nota. Sí, seguimos charlando. Y bueno, salió la posibilidad de que venga Sebastián Bornix a 9 de julio. Y para nosotros, Sebastián es una persona que yo la venía siguiendo en las redes sociales, venía viendo algunas de las cosas que venía haciendo. Es una persona muy conocida, no solamente en nuestro país, sino también en países limítrofes. Venía de Uruguay, de dar una jornada. Con Seba hace dos meses que venimos charlando, lo contacté a través de redes sociales, nos pusimos a charlar, le comenté quiénes éramos nosotros, cómo veníamos trabajando, intercambiamos los teléfonos y ahí empezamos a hablar. Y dijimos, bueno, qué podemos hacer, cómo podemos hacer para hacer una jornada del 9 de julio. Y bueno, nada, empezamos a entablar conversaciones y bueno, todo esto necesitaba un apoyo, porque traer a una persona de esta magnitud, sabemos que nosotros como ONG, que no manejamos recursos, se nos hubiese hecho imposible. Entonces ahí, bueno, estuvimos golpeando puertas, como es quien dice, y tuvimos muy buenas respuestas, principalmente de la cooperativa eléctrica Mariano Moreno, a quien les agradecemos un montón, porque en la charla justamente con Marina, que tuvimos con el presidente, Matías Rocino, cuando fuimos y le planteamos esta situación, o sea, la posibilidad de que venga Sebastián Bórnica el 9 de julio, lo primero que dijo es sí, voy a apoyar porque es para los chicos. Entonces, bueno, imaginate, esa respuesta para nosotros fue muy satisfactoria, y a su vez también tenemos muchas empresas que nos han ayudado, que bueno, Marina después va a decir. Y así empezó este camino para poder traer a Sebastián. La verdad que lo hicimos en dos jornadas, muy interesantes, primeramente con la actividad privada, con la Escuela San Agustín, en el Colegio Jesús Sacramentado, y fueron dos escuelas secundarias de nivel público, Escuela Técnica, y nos sorprendió la visita de la Escuela de Quiroga. La verdad que los chicos hicieron 200 kilómetros para poder disfrutar de la charla de Sebastián. Así que queremos agradecer también a las instituciones, a las dos inspectoras, tanto de nivel público como privado, porque el día miércoles terminamos con la jornada en la Escuela Número 1 para los quinto y sexto grados de todo el partido del 9 de julio. Obviamente que esto, anterior a esto, estuvo la charla en el Salón Blanco Municipal, donde estuvo lleno. La verdad que Sebastián dejó un mensaje muy importante, hay muy buenas repercusiones, la gente todavía nos sigue llamando, nos sigue felicitando, y nada, esto es el cierre y el fruto de un esfuerzo que venimos realizando, ¿no? Si bien dijimos con el grupo, terminamos cansados, pero valió la pena. Con muchas satisfacciones. Con muchas satisfacciones. Y antes de terminar, te robo un minuto, quiero decir algo que me dejó una amiga hoy del grupo, no hay logros que se puedan realizar en soledad o con un solo actor. Eso es muy importante, entonces esto es lo que estamos diciendo, que fuimos varios los que estuvimos para que esta jornada se pueda realizar. Totalmente. Bueno, María, hablábamos fuera del aire de lo que pasó en el Salón Blanco, ¿no? Sí. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué vieron ahí? Bueno, la verdad que fue una repercusión súper linda, aparte esto del feedback, ¿no? Con los papás muy atentos, algunas por ahí, algunos se iban, otros entraban, o sea, continuamente gente. La verdad que estuvo muy lindo el espacio y esto de plantear, digamos, me gustó que lo planteó como cuatro bloques claves como para que también los papás lo entendieran. Y esto de la importancia de que los papás, o sea, la crianza de los papás de manera analógica, o sea, sin pantalla, y esto después como poder guiarlos a los chicos, porque los chicos ya desde el momento uno ya nacen con pantalla. Eso como que creo que es muy importante para, y a su vez, tener esa predisposición también en cuanto a él, el tema de las edades, los rangos etarios, cómo manejarse, el tema del uso. Bueno, si bien por ahí algunos papás comentaban que a veces desde edades tempranas tienen que darle los celulares como para que no queden fuera los chicos de su grupo, por esto de WhatsApp, bueno, tratar de qué manera, o sea, por ahí... Tenerlo de la manera más segura posible. Más segura posible o consejos para el acompañamiento, y que por un lado los chicos no queden, digamos, relegados de su grupo, pero a que a su vez estén cuidados. Y también la exposición a edades tempranas, eso lo recalcó, tratar de no exponerlos tan tempranamente, ver soluciones, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme mucho, pero quería, la verdad, contento en general, el tema de los chicos también, fueron más de 400 chicos a la mañana, después en la escuela primaria, y también... Otros 300. Otros 300, y bueno, seguramente el año que viene va a ser más. Y no queremos dejar de agradecer a quienes en conjunto, porque trabajamos en equipo, tanto nosotros como a las empresas que nos ayudaron. Bueno, agradecer a Rivas y Núñez, YPF, Nutralmix, Rosé, después los pinos lubricantes, y bueno, también a la cooperativa. No queremos dejar de agradecer que ellos también formaron parte de esto y son importantes. Bien, mañana, ya no está Sebastián, se fue el 9 de julio, pero este equipo sigue trabajando incansablemente, mañana van a visitar la secundaria 10. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la propuesta, y Grillo, me interesa hablar, vos sos el director de la institución en este momento, ¿qué estás viendo en los jóvenes, en el consumo de los teléfonos, de las pantallas? Sí, resaltar, primero que nada, felicitar a la ONG, porque el trabajo que viene haciendo hace 10 años, muy serio y consolidado, y retomar las palabras que dijeron ellos que es clave, que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo en todas las áreas. La escuela es parte de un equipo, que es la familia y que es la comunidad. Entonces, la preocupación de nosotros en las políticas de cuidado que tenemos que tener desde las escuelas, que se viene trabajando muy bien, y como Martín dijo al principio, nuestra jefa distrital dio el apoyo para que esto se trabaje en todos lados y tenemos el apoyo continuo, es que fomentamos este tipo de reuniones. En este caso, mañana la ONG va a ir a la escuela a las 10 de la mañana a trabajar con primer, segundo y tercer años. Tercer años sobre esto, que ya lo hablamos antes, ya excede técnicamente el grooming, sino que es la vida del adolescente y del preadolescente con respecto a las pantallas. Yo les comentaba, el sábado pasado tuve una reunión con el legislador provincial, con Walter Torcho, el senador, y él me contaba justamente que la preocupación y la cantidad de proyectos que hay en el Senado justamente que tienden a esto, el uso de la pantalla y los jóvenes. Y las cuestiones que nos tenemos que ocupar del grooming, del robo de identidad, del juego online, que es una enorme preocupación en nuestros jóvenes, y me parece que la ONG va a empezar a atender estas cuestiones también porque es lo que nos viene sucediendo. Y es ocuparnos, es ocuparnos, aprender, entender y ocuparse de la situación. Pero muy importante para cuidar a nuestros jóvenes justamente, capacitarnos en esto que nosotros no nacimos, que los tenemos que incorporar y que tenemos que ver cómo hacemos para que el uso sea lo más responsable posible. ¿Qué se ve? Bueno, el uso excesivo de las pantallas, las problemáticas normales de los adolescentes. El adolescente, todos sabemos que parte, digamos, gran parte o gran porcentaje de su etapa es el reconocimiento del otro, el pertenecer, el pertenecer a un grupo, la cantidad de me gustas que me pueden dar en una foto o en un estado, o lo que sea. Entonces su vida pasa realmente mucho tiempo sobre el uso de las pantallas e incide mucho en su comportamiento. Eso lo vemos en todos lados, en las familias, en las escuelas y la comunidad en general. Bueno, y lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Y en este caso, Martín con la ONG nos va a ir justamente a brindar una capacitación, una charla sobre este tema, que se va a incorporar, creo que también en sexto grado de la primaria, así que ya para empezar a trabajar este tema ya es de edad temprana. Así que, bueno, estamos muy agradecidos y contesto porque esto va a suceder. Totalmente. ¿Qué proyectos, cómo termina el 2024 y qué esperan para el 2025? ¿Qué cosas les gustaría concretar? Bueno, nada, en el 2024 vamos a terminar dando charlas, como lo vinimos haciendo durante todo este año, bueno, mañana en la escuela 10, y después esta noche, casualmente, vamos a estar en el CENS, que funciona en la EP número 3, también brindando una charla sobre esto, crianza entre pantallas, grooming, peligro en las redes sociales, y seguramente por ahí estamos viendo para ver si podemos cerrar el año de alguna manera, así que, bueno, estamos viendo esa posibilidad donde mañana vamos a tener una reunión de equipo para planificarlo. Y ya tenemos la agenda del 2025, tenemos muchísimas cosas, dos cosas muy importantes que van a pasar el 9 de julio, que en su momento las daremos a conocer, son proyectos que ya están aprobados por nuestro equipo, así que el año que viene no solamente vamos a hablar de grooming, sino que vamos a hablar de alguna otra problemática. Y no me quiero olvidar que por ahí Marina, ahí dejó, nosotros, bueno, Seba, en la estadía 9 de julio, también lo llevamos a almorzar, y ese almuerzo nos colaboró, Valle Emprendimiento, que, bueno, fue muy grato, estuvieron todos los empresarios que colaboraron, y pudieron tener una charla muy íntima con Sebastián. Así que, bueno, nada, después seguramente le traeremos una copia del libro a ustedes para que lo puedan disfrutar y lo puedan tener acá. Buenísimo, bueno, chicos, felicitaciones. Siempre vamos a estar disponibles para visibilizar estas cuestiones que son tan importantes que tienen nuestros jóvenes como principales víctimas y que, bueno, siempre están en la agenda. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.